Somos Rockport, donde descansa Rock. Rockport, donde rock. Para el estudio de Rock and Pop, acá en Santa Cruz 215, a la profesora Adriana Giuliani, de la Universidad Nacional del Comahue, a quien le agradecemos el tiempo, la disposición, y no le vamos a pagar la multa si le levantan el auto acá en la esquina de la radio. ¿Cómo? No levantemos la perdida. No, igual pueden levantarnos todos los autos acá en la radio, así que creo que estamos en todas condiciones. Bueno, Adriana, muchas gracias por venir. Muchas gracias a vos, Pablo, por la invitación. Contanos, porque hay tanto para hablar, digamos, como para desglosar, pero ¿cómo arrancaríamos para definir lo que es la economía en Neuquén, en el Alto Valle, en todo caso? Porque también tiene un rebote en otras zonas. ¿Cómo Neuquén se ha transformado en estos últimos, no sé, 10, 15, 20 años, en esta masividad de gastos, donde uno ve, por ejemplo, Mini Coopers dando vueltas por la ciudad, y un nivel de tomas cada vez más fuerte, ¿no? Como esta disparidad. ¿Cómo lo estás analizando? ¿Qué nos puedes ayudar a entender? Bueno, este desequilibrio a nivel de ingresos que vos estás señalando, tiene que ver con la dependencia de la economía neuquina con respecto al sector de hidrocarburos. Y sobre todo, si uno tiene que... Hay algunos puntos para marcar, por ejemplo, en los años 70, con la apertura de algunos yacimientos, el descubrimiento de Loma de la Lata, es un momento clave para la economía neuquina, que además se combinó con la construcción del Chocón, o sea, una serie de situaciones que hicieron que Neuquén comenzara a explotar, digamos, a crecer explosivamente. Eso fue los noventa. Los setenta. Los setenta, los setenta. Claro, eso es cuando empieza con fuerza la actividad de hidrocarburos, la explotación de hidrocarburos en los setenta, ese sería un momento para marcar. Pero ¿qué pasa? A partir de allí, como en el resto del país, la actividad era desarrollada por empresas estatales, de YPF, Gas del Estado, Agua y Energía, Hidronor, que tuvieron mucha preponderancia en nuestra región. Bueno, lo que vos decís, o sea, un poco el impacto en el Alto Valle, también por el tema de la fruticultura, que si bien Neuquén no está inserta en el sector directamente, pero se convierte como en un centro de servicios, de prestación de servicios para toda esa región. Pero el tema que en los noventa, o sea, concretamente 89, cuando asume MENE y modifica el marco regulatorio del funcionamiento del sector de hidrocarburos, es decir, la desregulación, la privatización de YPF, la concesión de las áreas con libre disponibilidad a las operadoras, ahí es otro punto que hay que marcar, porque a partir de esos años noventa, cuando las empresas multinacionales comienzan a ver un nicho de una ganancia, una tasa de ganancia muy alta, vienen a desarrollar intensivamente la actividad, pero la actividad de extracción, básicamente, y ahí es cuando empiezan a profundizarse los desequilibrios que vos mencionabas recién. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la actividad desarrollada con una lógica estatal, todo el mundo recuerda cuál era la lógica de YPF, en la comarca petrolera, sobre todo, en Cutralcó, Plaza Huínco, cuál era el rol que cumplía la empresa en esa comunidad, y después la racionalización de personal que hicieron a partir de la decisión de convertirla en sociedad anónima, con retiros voluntarios, jubilaciones y despidos. Bueno, luego, pero fíjate que la pueblada fue en los años 96, 97, cuando la ley de la privatización de YPF, o sea, convertirla primero en una sociedad anónima, mixta, y luego, paulatinamente, se va convirtiendo en totalmente privada, eso fue en el 92. O sea, del 92 al 96 hubo un periodo en que la gente, más o menos, con el ingreso que habían obtenido de los retiros anticipados o retiros voluntarios, jubilación, etcétera, intentaron, no sé, hacer algún emprendimiento, es la época en que aparece la cantidad de comercios, algunas empresas de servicios petroleros, que intentan prestarle servicios justamente a YPF, pero bueno, todo esto va decayendo, o sea, los emprendimientos van fracasando, la empresa privatizada ya, en algunos casos, deja de contratar a los emprendimientos conformados por ex empleados, y bueno, y ahí es donde, en el 96 o 97, se puede ver cuál fue el real impacto de la privatización y de la desregulación del sector en general. Por eso es que, ya no estar el Estado participando, y las empresas desarrollan la actividad con su propia característica, con su propia lógica, que es maximizar los beneficios. No les interesa otra cosa, o sea, si el Estado no está para regular cuál es su actividad, las empresas, y más grupos internacionales, que operan en cualquier lugar, en todo el mundo, con esta lógica, operan en Nigeria, operan en Angola, y vemos cuáles son las consecuencias de la actividad en aquellos lugares. Entonces, bueno, esta fue la sociedad que de a poco se fue conformando en Neuquén, y que hoy vemos el funcionamiento. O sea, porque el sector hidrocarburífero, si bien ocupa una parte muy importante del producto bruto geográfico de la provincia, es decir, del total de actividades que se producen en la provincia, casi en la actualidad casi un 50% corresponde a actividad hidrocarburífera. Justamente, mirá, te interrumpo ahí porque cuando estaba empezando el conflicto, si iba a haber o no corte de ruta total y todo esto, y hablábamos con dirigentes estatales, uno de los dirigentes nos planteaba que, bueno, la cuestión de siempre la mirada de los comerciantes, de la libre circulación de mercancías antes que de personas, una discusión más, incluso dialéctica. Pero en un punto él me dice algo que yo entré en contradicción, y eso quería a ver si me ayudás a entenderlo. Dice, en realidad los comerciantes te tenían que entender que si nosotros nos va bien, a ellos les va bien. ¿Nosotros quiénes son los estatales? Los estatales, si apasamos la gran masa. Entonces yo le digo en un momento, sí, pero el sector hoy de los petroleros también te regula el precio. Digamos, si hay un aumento del sueldo del petrolero privado, por ejemplo, no sé, los alquileres se disparan, se dispara el... Tiene un detalle muy traído de los pelos, pero muy sencillo, es imposible salir a comprar algo en el centro de Neuquén. Ahora, el planteo es, ¿cuál de los dos sectores ya tiene mucho más peso el sector de los petroleros que el de los estatales a nivel de plata? En cuanto a diferencia salarial, sí. Yo digo de impacto en el consumo. Lo que pasa es que la actividad hidrocarburífera tiene una gran participación en el Producto Bruto Geográfico, pero muy poco impacto en el empleo. Hace poco salió un informe del... No contrata mucha gente. No, no, un 7% de la población económicamente activa es la que está directamente ocupada con el petróleo. Lo que pasa es que lo que vos decís, la actividad, cuando la actividad de hidrocarburos está frenada, como pasó hace unos años, y desde hace unos años que no se... no remonta del todo, por eso es la declinación en la extracción y el déficit energético que derivó en tener que salir a importar más de 9.000 millones de dólares. Esto se nota, o sea, cuando la actividad está parada, lo nota el comercio, lo nota los servicios en general. ¿Pero por qué? Porque si bien no son muchos los trabajadores petroleros, pero tienen altos ingresos y son consumidores. Entonces, lo que ocurre en Neuquén es que, como la actividad hidrocarburífera ocupa tanto de las actividades económicas en cuanto al PBG, al producto, el resto de las actividades económicas no logran cubrir el déficit de demanda laboral. Entonces, en Neuquén, ¿quién es el que cubre esto? ¿Quién salda la diferencia en esta ecuación? El Estado. O sea, el Estado se ha convertido en el gran demandante de mano de obra de la provincia desde hace muchos años que tenemos este tema, por eso siempre el punto es la masa salarial, la discusión es cuando hay recomposición salarial que piden los estatales, porque la inflación avanza y los salarios van quedando atrasados, es todo un tema. Vos fíjate, hoy en día la conflictividad o las discusiones que hay justamente es porque el empleo público es un punto, yo creo que es el punto neurálgico, digamos, de este modelo. O sea, se salda por allí. La actividad hidrocarburífera ocupa poca mano de obra. El resto de las actividades, si bien son impactadas por él, pero no logran el comercio, si bien no se equilibra, no logran ocupar o demandar los trabajadores que se deberían demandar. Entonces, ¿quién es el que sale? Es el Estado, para que no haya desocupación, desempleo. Y así es que la cantidad de empleados públicos va creciendo, gestión tras gestión. O sea, hoy en día, desde el gobierno hablan de la complicación que genera tener esta cuestión de la recomposición salarial, pero también hay incorporaciones, nuevas incorporaciones. O sea, esto de los pases a planta, que hace dos o tres días acordó u ofreció. Mil pases, supuestamente. Mil personas. Esas personas estaban en planta temporaria. O sea, ¿cuántos años tenían en el Estado esta gente? O sea, no son personas que están hace 10, 15 años. Son recientes. Después, el tema de los auxiliares de servicio. Ese es un tema también que hay que analizar. O sea, auxiliares que son en los colegios, ¿no? Que están de paro permanentemente. O sea, piden pase a planta. Claro. ¿De qué tantos auxiliares de servicio hay? Cada tanto se arregló con el sector de auxiliares de servicio por el pase a planta de, no sé, 300. A los, no sé, 60, 90 días, otra vez y otra vez. ¿Quiénes son? O sea, tantos auxiliares de servicio hay en la provincia desde cuándo. O sea, hay muchas incorporaciones que el mismo gobierno lleva a cabo como para un poco tratar de solucionar esta cuestión del empleo. Y después salta con las discusiones lógicas que los sindicatos plantean en la recomposición. Que además es todo un conflicto. El Estado lo incorpora pero después que no recategoriza, no... Y no sé, después vienen las negociaciones y van, claro, después vienen las negociaciones y, bueno, van regularizando poco a poco. O sea, todo es un tema. Cuando los docentes, por ejemplo, piden recomposición salarial, como son muchos, bueno, en toda la provincia se siente el conflicto. Los petroleros en una reunión consiguen un 34% de aumento. O sea, no es equitativo, termina no siendo equitativo la situación de los trabajadores. O sea, si bien los trabajadores petroleros, ellos, cuando yo digo esto, muchos te enojan porque no saben lo que es trabajar en el pozo. No, yo no estoy diciendo que no deben ganar mucho dinero. Además... No, en todas partes del mundo el trabajador petrolero... No saben, pero lo que yo estoy planteando, que al estar participando de un negocio millonario como es el petróleo, o sea, ellos participan en una partecita, una porción de la renta fabulosa que las empresas obtienen. Entonces, bueno, la negociación es más fácil para los trabajadores de la educación, que también, si bien por ahí no trabajan en un pozo, pero tienen una función social importantísima, los maestros y cualquier otro trabajador en la construcción. Sí, sí, desde un enfermero hasta... Cualquiera, o sea, el trabajador de la construcción también trabaja en condiciones no favorables, o sea, con problemas climáticos, riesgos laborales, etc. Y el salario de un trabajador de la construcción no se parece en nada al del petrolero. O sea, y esto es lo que de a poco va generando estos desequilibrios que vos decís, porque en la provincia de Neuquén o en la ciudad de Neuquén, los precios de muchos bienes están condicionados o impactados, influenciados por el salario de los petroleros y no de los demás trabajadores. Entonces los demás trabajadores no pueden, o sea, es inaccesible. El tema de la vivienda, por ejemplo, es un... Sí, 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 un tema fundamental. Ahí te dejo tomar el mate. Bueno, de hecho nadie de mi generación tiene... Vivienda propia. Vivienda propia, digamos, ¿no? O por lo menos es un detalle que uno no va a generalizar, pero es la mayoría. Yo me planteaba por el tema de que en qué momento el Estado, el MPN o el Partido Estado ya deja de pensar en el crecimiento, digamos, y empieza a vivir como alguien que ya tiene muchos alquileres. ¿Eso se da a partir de la regalía? ¿Cuándo se da eso? Sí, en el tema de por la vivienda, vos me decís. Por el tema de la vivienda, por el tema de que realmente somos como una economía rentista, esta mirada... Sí, bueno, yo creo que es esto, en la época de la desregulación del mercado, del sector hidrocarburífero, por eso yo marcaba ese punto, ¿no? Durante los 70, los 80, todavía el Estado neuquino tenía un componente de obra pública muy importante, la construcción de viviendas oficiales, los planes oficiales de vivienda, era una de las características del modelo neuquino, ¿no? O sea, la época en que la gente venía a vivir a Neuquén, porque aquí se conseguía trabajo, había prestación de servicios, esto era síntoma de la presencia estatal a partir de los servicios esenciales que presta el Estado y además por el tema de la vivienda, del trabajo, etc. A partir de los 90, esta lógica cambia... Estaba escribiendo en Twitter, no te estaba dando la espalda, por eso estabas subiendo tus... Las escuelas están empezando a rebotar en algunos amigos que siguen en el programa. Me decías que esto cambia cuando... Sí, cuando el gobierno, cuando desde el Estado empiezan a desarrollar la actividad con la lógica... O sea, la actividad comienza a ser desarrollada con la lógica empresaria, con la lógica empresaria multinacional. Empieza a recibir regalías, ahí hay un crecimiento desde el punto de vista de las regalías, y con ese dinero empieza a... Ah, y en los primeros años, de los 90 en adelante, yo en el trabajo anterior que hice, mostraba la correlación entre el incremento de las regalías con el gasto en personal. O sea, hay una correlación muy fuerte. ¿Qué quiere decir la correlación? Que es posible aumentar el gasto en empleados públicos a partir del aumento en regalías. Cuando desde hace unos años a esta parte, la representación de las regalías en el presupuesto ha ido bajando, ha bajado mucho. El Estado tiene que seguir pagando empleados públicos, y además tiene que seguir incorporando gente, porque el modelo si no, no cierra, y bueno, ahí es donde se les complica, y tienen que cubrir, si las regalías bajan, tienen que cubrir esos ingresos con otras fuentes, y por eso un tema actual es el endeudamiento. Hace poco el gobierno de Neuquén solicitó autorización y la consiguió a la legislatura para endeudarse, el año pasado también, o sea, hay un crecimiento de la deuda del Estado Neuquén, muy importante, porque tiene que financiar este gasto, esta masa salarial que va creciendo, que va creciendo porque mientras la lógica del modelo no la modifiquen, esto va a seguir latente, digamos. O sea que es una contradicción inherente el modelo, digamos. Exactamente. Desprecian al laburante público, digamos, por el maltrato que hay permanentemente, pero a la vez siguen incorporando... Sí, porque de esa forma es como que cierran la ecuación, mientras vos fijate que además durante muchos años, sobre todo cuando el petróleo tenía precios bajos, entonces hablaba de la diversificación productiva, ¿no? ¿Qué significa? Hay que generar fuentes de trabajo en otros sectores, hay que potenciar la industria, el turismo, la agroindustria, actividades que generen trabajo para solucionar este tema. Ahora, ¿qué pasó? Hace unos años no se habla más de eso, ¿de qué se habla? Del potencial de vaca muerta. ¿Qué quiere decir eso? Que con esa... Esa es la posibilidad que tiene el modelo de sostenerse. Bueno, ahora está lo de potasio, ¿no? Esta locura del... Del potasio, sí, pero no sé eso, ¿cuántos ingresos le va a representar al Estado neuquino? Y mira, hay dos o tres especialistas, bueno, también de la universidad, dijeron que no van a emplear más de... Por eso. Con muchas fuerzas, 100 personas, más no hay, no son 4.000 puestos de trabajo, ni mucho menos. Por eso, lo que necesita el Estado son recursos para seguir sosteniendo este modelo, por eso cuando se empezó a hablar de vaca muerta, de la potencialidad y de los recursos no convencionales y los hidrocarburos no convencionales, etc., como que ya ni hablamos de la diversificación productiva. Mira, nos quedan cinco minutos y obviamente te vamos a seguir molestando en otros días más, pero quería hacerte dos rápidas, ¿no? Si se puede resolver en cinco minutos. ¿Por qué gastamos plata en autódromos, por ejemplo? Eso es lo que yo no entiendo. Cuando nos muestran los cuadros de obra ejecutada, por ejemplo, Trasandino, supuestamente ya se hizo, ya se pagó y por otro lado, el planteo final es, ¿hay plata? Porque si salen todos los ministros a decir que no hay plata y se dice no hay plata, entiéndanme, pero los números que se presentan son realmente antagónicos, no es que son distintos, son antagónicos, ¿cuál es la relación que notás en eso? Bueno, el tema es que una cosa, lo que se ha visto también en los últimos tiempos, es que una cosa es el presupuesto aprobado en la legislatura y los recursos que terminan ejecutándose, digamos. Cuando se hace la comparación entre presupuesto y cuenta general del ejercicio, que es la ejecución real, siempre hay más recursos. ¿Por qué? Porque se presupuesta, desde el punto de vista técnico, digamos, se presupuesta menos con una actitud de previsión, desde el punto de vista técnico. Y siempre es mejor presupuestar menos que presupuestar de más y que después no tener, ¿no? Porque vos una vez que presupuestas ya estás afectando partidas. Pero ¿qué pasa? Al presupuestar de menos, la cuestión es que después resulta que el gobierno tiene, si entran e ingresan más recursos a la provincia, que no están afectados, cuentan con una cantidad, con un monto de dinero, que pueden después asignar de alguna forma discrecionalmente, porque no está aprobado por la legislatura, no ha sido analizado. Esto es lo que ha ocurrido en los últimos tiempos, en los últimos años se esclara la diferencia entre los recursos presupuestados y la ejecución. Ahora, este año, en esta coyuntura de discusión que hay, negociación que hay con los gremios, el gobierno dice efectivamente que no tiene dinero, pero no sé a qué se refiere. Si se refiere al presupuestado, habría que ver la realidad, cuál es. O sea, si es que hay, hay quienes dicen, o sea, algunos sectores, sobre todo los sectores de los sindicatos, dicen que sí, que dinero hay, porque justamente haciendo referencia a esta diferencia de la ejecución, o sea, que ingresan más recursos. Según el presupuesto, no habría, pero en la realidad ingresan más recursos por regalías. Por regalías no tanto, pero por coparticipación de impuestos, por mayor recaudación provincial, así que esa es la discusión. Aparentemente el gobierno dice que no hay dinero y algunos que han estudiado un poco más los números dicen que sí. Bueno, habrá que ver cómo se termina saldando esta negociación. Lo que es impactante son gastos. El otro día, incluso lo vamos a mostrar en el programa de tele, entre tantos gastos así que uno no puede creer, hay 300 millones de pesos en publicidad. Ah, sí. Gastos así que vos decís, pero realmente están, yo no quiero ni, y es una pavada, digamos, ¿no? Porque me imagino que en los números grandes no mueve mucho la brújula. Ahora, para, imagino los gastos así superfluos, debe ser tremendo, ¿no? Sí, sí, ¿no? Los gastos corrientes han ido creciendo muchísimo, y bueno, pero el tema es este, ¿no? Mientras no se inicie una política de diversificación seria, porque ha habido muchos planes que se han presentado a lo largo de la historia económica, digamos, de nuestra provincia, ninguno se puso en práctica, porque si vemos cuál es la composición del presupuesto, vemos que no hubo diversificación productiva. Lo más grave que te digo es eso, que ya ni siquiera se habla de eso. Entonces, sí, como que no hay intención. Ahora con lo de J-Loy, ¿no? Ya está, eso, listo, ya el modelo puede seguir funcionando un tiempo más, o sea, por lo menos durante el periodo que los dirigentes se preocupan, a ver, ¿qué gestión tengo hacia adelante? Cuatro años, después cuatro años más, y se logran reelegir, ese sería su plazo de previsión. Bueno, la cuestión es que creo que la responsabilidad de la dirigencia tiene que ser prever un futuro para las generaciones venideras también, ¿no es cierto? No para los cuatro u ocho años de gestión, que a ver cómo soluciono este tema. Y con esto termino, ya estamos enganchando con Buenos Aires. ¿Eso también se traduce en el modo de vida de la ciudad? Sí. No, porque ahora hablamos de la provincia, pero el modo de vida de la ciudad, donde uno ve estas diferencias tremendas, por ejemplo, hay otro Neuquén en el oeste, hay otro Neuquén más pasando, no sé, Canal 7, digamos. ¿Cómo lo evaluás desde tu trabajo, no? Y sí, bueno, esto que veíamos, ¿no? Este desequilibrio es una característica que tienen las... Ya llegamos a medio millón de habitantes, ¿no? Sí, sí, Neuquén, sí. El tema es que es una característica de las economías dependientes de lo que es el petróleo, los hidrocarburos en general. O sea, el sector que logra captar la renta o de alguna forma estar vinculada a la renta de los hidrocarburos, vive bien, o al menos vive mejor que todos aquellos que no tienen nada que ver con ese negocio, digamos. Y esto es lo que preocupa, y creo que, como decíamos recién, la obligación de los gobernantes nuestros tiene que ser pensar en el bienestar del conjunto de la sociedad, ¿no? Pero bueno, ese es el desafío. Sí, ahí lo tenemos para otra charla. Adriana, te agradecemos mucho el tiempo, están con un montón de trabajo y prometemos seguir molestándote para dialogar sobre economía y lo que tiene que ver con esta dependencia del petróleo, pero también teniendo en cuenta que es lo que mueve el mundo, ¿no? Uno tampoco que es irracional y dice, bueno, ¿por qué no? No, no, es que es un negocio, primero es un negocio, y es además necesario explotar petróleo, porque es la principal fuente de energía que tenemos. Petróleo y gas es lo que necesitamos para funcionar energéticamente, así que hay que explotarlo, pero hay que explotarlo racionalmente, y no hemos hablado del tema medioambiental porque no tuvimos tiempo, pero, o sea, que hay que explotarlo, o mientras van diversificándose la matriz energética, o sea, buscando nuevas fuentes de energía vamos a tener que seguir explotando petróleo y gas, pero hay que ver cuál es la modalidad de explotación, ¿no? Pueden ser totalmente diferentes. ¿Te da un poco de, o te despierta alguna inquietud que ya sea YPF, Nación, ¿no? Sí, sí, sí. El que está avanzando sobre las cuestiones de lo extractivo y tomando por ahí como aliados a estos gobiernos, que una valoración... Bueno, o sea, por un lado, cuando se dio la expropiación del 51% de las acciones, por un lado, o sea, es un paso adelante, ya que el Estado tenga algo que ver, es mucho mejor que no tenga nada que ver como hasta ahora, lo que pasa que, bueno, sí, uno espera que desde el Estado se tomen más recaudos desde el punto de vista ambiental. En Francia, por ejemplo, se ha prohibido la fractura hidráulica, ¿no? Que es el método que se aplica para extraerlo. En otros países, en Canadá, en algunos estados, se está suspendiéndose. O sea, hay ciertos riesgos que hay que medir. Que las empresas no lo midan no me sorprende, porque, como decíamos recién, buscan su maximización de beneficios. Pero que el Estado sí tendría que hacer estudios profundos para que la sociedad se quede, digamos, tranquila. Si es que no es contaminante o no es peligroso, que nos quedemos tranquilos. Pero necesitamos una información más cierta. Adriana, muchas gracias. Bueno, no, gracias, Pablo. Nosotros nos vamos rápidamente porque ya está arrancando Elisa de Bernas. Y acuérdense, a la tarde, Santiago, Vega, Meteoro con arroba Meteoromix después de las 4 de la tarde y después a la noche pueden seguirlo a Seba con arroba Valero Seba después de las 9. Nosotros el lunes, feriado, estamos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!